Aleluya Atento a tus oyes Atento al amor A la voz de mi clamor Como dice hermano Ronnie Rey mío Oh Dios mío Ante ti yo juraré Rey mío Oh Dios mío Ante ti yo juraré En su palabra dice Tenebí a ser rey tristes Clama mío Te responderé Te leeré cosas grandes Y ocultas que todos conoces Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío O Dios mío O Dios mío Yo vale mañana eres mi voz Me presentaré a ti Como dice hermano Rey mío Oh Dios mío Ante ti yo Rey mío Oh Dios mío Ante ti yo Rey Aleluya Señor Recibe mis palabras Y sea mi amado Música 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 CC por Antarctica Films Argentina